Este es el puesto de salud que tienen los habitantes del poblado campestre, un lugar que para ellos es pequeño. Y hoy la grata noticia de que el Ministerio de Salud Nacional, mediante el programa de apoyo a programas de mejoramiento a la salud, aprobó recursos por 1.802 millones de pesos llegó a sus oídos. El poblado campestre no solo necesita remodelar el puesto de salud, sino que necesita un centro de salud más grande que pueda garantizar el servicio a toda la población. Aquí somos 20.000 habitantes y no solo falta el puesto de salud, aquí falta la presencia del Estado porque no la tenemos. Que ojalá se den las cosas, sí, es lo más importante. Yo soy, nosotros somos fundadores de aquí y muchas cosas nos han venido a prometer y nunca nos han cumplido nada. Ya el poblado campestre ha crecido bastante y pues todos necesitamos de la parte de la salud, ojalá sea para todos. Es necesario, nosotros aquí estamos muy urgidos de esa ampliación y de una buena atención porque realmente ellas tienen toda la intención de una buena atención pero no la hay, porque no hay la planta física y no había los recursos. Ahora espero que de verdad se cumplan. Los habitantes esperan que estos recursos beneficien a la población que tienen que dirigirse hasta Cali u otros municipios para recibir atención. Que amplíen la parte locativa del puesto de salud me parece excelente porque va a ser mucha gente la que se va a beneficiar. Cabe más gente para la atención, pero también lo importante es que amplíen los servicios porque hay mucha gente que tiene diferentes EPS y les toca ir a Villa Gorgona o ir a Cali. Entonces la idea sería tener ese servicio acá. Estaba haciendo mucha falta esa ampliación porque imagínense uno se enferma aquí y corre para Cali, para Palmira, para Candelaria. Entonces es muy bienvenida esa ampliación, muy bienvenidos los logros de la Administración Municipal de Candelaria. Esta noticia mejorará la atención de unas 20.000 personas correspondientes a 12.000 beneficiarios en el poblado campestre y 8.000 en el Carmelo.